¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el ruso Nikita Mazepin porque está en graves problemas Nikita Mazepin porque Rusia reclama que haga la escuela militarizada y bueno, como sabemos las peticiones del piloto local no fueron atendidas y el ejército quiere que cumpla con su obligación este mismo año 2021 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, los sueños de millones de fanáticos a la Fórmula 1 que gastaron ingente cantidad de tiempo mostrando su malestar por la presencia del multimillonario ruso Nikita Mazepin en la parrilla de la Fórmula 1 podrían hacerse realidad al menos de manera parcial como sabemos Mazepin podría perder algunas competencias esta actual temporada si bien la razón no es ni mucho menos común bueno, según dijo el padre del corredor Dmitry Mazepin el ejército ruso insiste para que Nikita cumpla con sus obligaciones militares que todo ruso mayor de edad tiene y bueno, esto fue lo que dijo el magnate de negocio ruso cuyas palabras son estas Nikita tiene que correr 23 carreras este año y le piden que se una al ejército tienes que ir al campo de entrenamiento le dijeron en la última comunicación bueno, el padre de Mazepin expuso la problemática a modo de queja durante un foro económico porque se asegura que es un problema habitual al que se encuentran cada uno de los atletas rusos y esto fue también lo que explicó el mismísimo Dmitry nadie quiere escuchar, no es solo Mazepin, sino todos los atletas jóvenes del país que se encuentran en su misma situación el estado no se preocupa por sus atletas, solo la Universidad de Moscú parece hacer algo al estado no le importan, existe el CSKA de que de alguna manera se preocupa pero no es como debería ser bueno, como sabemos la familia Mazepin decía que al no saber que hacer en un contexto en el que prácticamente corren cada dos semanas esto fue lo que ellos afirmaron no tenemos una solución ahora mismo, estamos tratando de hacerles entrar en razón bueno, ciertos países donde la formación militar es obligatoria dan la posibilidad a sus atletas de una preparación express que se puede complementar por un periodo de pretemporada sin necesidad de parar la actividad profesional sin ir más lejos el piloto de sangre azul bueno, como sabemos Fernando Svonimir, María Baltazar Kate, Miguel Otón, Antán Vanham, Leonardo de Hasburgo Lorena más conocido como Ferdinand Hasbun, cumplió su compromiso con el ejército durante el invierno del año 2020 también Kimi Raikkonen consiguió en su día ciertos permisos para cumplir sus obligaciones sin tener que faltar a las competencias sin embargo Rusia no parece dispuesta a que se haga una excepción y bueno por lo tanto las posibilidades de que Nikita Mazepin se vea obligado a saltarse a alguna competencia Fórmula 1 son reales y finalmente el ruso no consigue una excepción initida directamente por el Kremlin y bueno, vamos a... bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!